Roger Waters bajó la lupa de Netanyahu. El ex cantante de Pink Floyd y estrella del rock and roll revela que el primer ministro israelí lo considera una amenaza para su existencia y un crítico feroz de su política de ocupación y colonización. La respuesta de Waters, una promesa audaz, seguirá destapando los entretelones de la política en Gaza. Pero ¿cómo es que Roger Waters, el ícono del rock, se ha convertido en un blanco de acusaciones de antisemitismo? El ex cantante de Pink Floyd, famoso por sus opiniones sin filtros, se presenta después de afirmar que la masacre de Jamás fue un montaje. Ya sea que estemos de acuerdo con él o no, Waters se erige como el máximo ejemplo contemporáneo de lo que significa ser músico de rock que no teme decir lo que piensa sin importar las consecuencias. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Roger Waters estalla contra Netanyahu y promete no dar tregua en su lucha. El legendario músico no guarda silencio y revela que el primer ministro israelí lo ve como una amenaza para su existencia y su política de ocupación y colonización. Asegura que han hecho todo lo posible para manchar su imagen y perjudicar su carrera y su familia. Ante la pregunta de si continuará exponiendo la política de Israel en Gaza, Waters no titubea y lanza una respuesta explosiva. Sí, lo haré hasta mi último aliento, a menos que dejen de maltratar a los palestinos. La batalla entre el músico y el gobierno israelí alcanza su punto más álgido y Waters promete desvelar cada secreto hasta el final de sus días o hasta que se detenga el sufrimiento de los palestinos. Roger Waters se suma al creciente grupo de celebridades que alzan su voz contra el cástico colectivo infligido por Israel a los palestinos, denunciando las violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Enérgicamente, Waters comenta sobre la difícil situación en Gaza, expresando su indignación ante el bombardeo constante que sufren los habitantes de la región por parte de F-16, día y noche, semana tras semana, con empatía, destaca la difícil realidad de madres, padres y niños que viven bajo este asedio. Pero Waters no se detiene ahí. Critica abiertamente el respaldo de Estados Unidos a Israel, calificándolo de repugnante más allá de toda creencia. Su postura firme y sus declaraciones incisivas lo sitúan como un defensor destacado de los derechos palestinos a pesar de las críticas y etiquetas que puede recibir. El legendario músico no se guarda nada al afirmar que estos grupos ejercieron su influencia al apoderarse de hoteles en Buenos Aires y Montevideo, organizando un boicot basado en mentiras para cancelar sus shows. Waters desmiente las acusaciones de antisemitismo, calificándolas como una auténtica tontería. La situación llegó al punto de que, según el diario Página 12, Waters se vio obligado a quedarse en San Pablo debido a la falta de habitaciones de hotel disponibles en Argentina. Durante una actuación en Buenos Aires, denunció que lo estaban silenciando por su defensa de los derechos humanos, lo que desató acciones legales en su contra, incluida una denuncia por difusión de odio. Ante la imposibilidad de hospedarse en hoteles en la ciudad, Waters no se amedrenta y revela la razón detrás de esta prohibición. Su firme creencia de los derechos humanos inculcada por su madre desde su infancia. En un emotivo discurso, denuncia el genocidio del pueblo palestino y proclama su intención de seguir haciéndolo, llamando a detener la violencia en la Franja de Gaza, Cisjordania y todos los territorios ocupados. El concierto impregnado de mensajes políticos aborda temas como la resistencia contra el fascismo, el respeto a los derechos humanos en Palestina y denuncias contra la violencia política en varios países. Waters utiliza su música como plataforma para criticar las políticas exteriores de presidentes estadounidenses y con impactantes imágenes muestra la cruda realidad de los conflictos militares. El cierre del concierto incluye un llamado a los líderes mundiales para que reflexionen y eviten una tercera guerra mundial. Waters, comprometido con su activismo, utiliza su música como un medio para transmitir mensajes de justicia, igualdad y paz en un mundo cada la vez más convulso. La puesta en escena del legendario músico evidencia la inquietud de las élites ante la capacidad del arte para sostener la protesta en una época de agitación y sufrimiento. La censura se extiende a personas con influencia en la opinión pública, acusándolas de antisemitismo y en casos extremos, llegando a considerar sus acciones como actos terroristas al apoyar indirectamente a la yihad islámica. Las celebrities de Hollywood, que defienden los derechos del pueblo palestino, enfrentan cancelaciones, despidos y pérdida de representación. Ejemplos recientes incluyen la no representación de Susan Sarandon por parte de United Talent Agency y la expulsión de Melissa Barrera de la franquicia Scream por participar en una manifestación pro-Palestina. La mordaza se extiende más allá del mundo del espectáculo con el gobierno francés prohibiendo manifestaciones de apoyo palestina, considerándolas una incitación a formar un juicio favorable a Hamas o la yihad islámica. El concierto de Roger Waters se erige como un acto de resistencia contra el control del malestar y el pensamiento crítico, revirtiendo la manipulación de emociones al vincularlas con la conciencia de rebeldía. Waters, con su música y activismo, se convierte en un faro de libertad en un panorama marcado por la represión y la censura. La controversia también alcanzó a Uruguay, donde un legislador solicitó retirarle el título de visitante distinguido a Waters, provocando la indignación de las organizaciones judías. Sin embargo, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores intervino proporcionando hoteles para Waters y su banda en un acto de solidaridad internacional y defensa de los derechos humanos. Waters, sin amedrentarse, se reunió con el expresidente uruguayo José Mujica y funcionarios del Club Deportivo Palestino, aprovechando la oportunidad para fortalecer sus lazos con Uruguay. Roger Waters arremete contra Bon Jovi y su concierto en Tel Aviv. El ex bajista de Pink Floyd no escatima palabras al criticar a la banda por su elección de tocar en la ciudad israelí. En una carta abierta en Salón, acusa a John Bon Jovi y sus compañeros de estar hombro con hombro con Israel antes de enumerar las numerosas pérdidas sufridas por los palestinos a manos del gobierno israelí. Waters, conocido por sus posiciones políticas firmes, destaca que en el pasado ha instado a colegas de la industria musical a no respaldar las políticas de apartheid del gobierno israelí mediante actuaciones en el país. En esta ocasión no se detiene en sutilezas y tras leer los comentarios de Bon Jovi en Yetiot, Aronot decide no perder tiempo estableciendo paralelos con el apartheid de Sudáfrica, pero insinúa la postura moral que muchos artistas han adoptado en respuesta a décadas de opresión israelí hacia los palestinos. En una entrevista con la revista israelí Yetiot, el líder de la banda expresó su entusiasmo por tocar en el país, describiendo a Israel como un lugar maravilloso, la cuna de todas las religiones. Bon Jovi insistió en que Israel debía estar en su lista de conciertos y finalmente se hizo realidad. Estas declaraciones se producen en respuesta a las críticas de Roger Waters, quien previamente censuró a otros artistas como Alan Persson por programar conciertos en Israel. Bon Jovi, sin embargo, no retrocede y defiende su decisión de actuar en el país. La lucha por la justicia y los derechos humanos continúa en el escenario de Roger Waters. La batalla entre el músico y el gobierno israelí alcanza su punto más álgido y Waters promete desvelar cada secreto hasta el final de sus días o hasta que se detenga el sufrimiento de los palestinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Verde La Patria Grande Vera Cross